Duélale a quien le duela De inmediato, amigas y amigos, esto ha sido difundido el jueves en la tarde La decisión de la superestrella Juanes de no concretar su concierto en Caracas Juanes suspendió su concierto en Caracas tras las amenazas de Diosdado Cabello El poderoso líder chavista calificó de inmoral al artista colombiano y lo amenazó con golpearlo El evento estaba programado para el próximo 4 de noviembre en la capital venezolana Ahí está, déjame leer un primer párrafo de lo que hay aquí Por motivos ajenos a nuestra voluntad, dice Juanes Y solicitud de la productora Aguacate Producciones El concierto de Juanes, pautado para el 4 de noviembre del presente año en la ciudad de Caracas Ha sido suspendido, dicen los organizadores del evento en Venezuela La empresa a cargo de la producción prometió a quienes compraron las entradas El reembolso de lo que pagaron Cuando se supo del concierto, Cabello la emprendió contra el intérprete de Camisa Negra Y volverte a ver Tú creías que lo ibas a ver, pues no lo volverás a ver Y se metió en el vainón Porque hay que ver cuánto le había costado medio mejorar su imagen Se había arrastrado, se había deslizado Había lamido bota para que Petro medio lo viera Juanes es colombiano papá, que metí de pata ¿no? Entonces les proponemos lo siguiente Venga mi querido Carlos Fricks A ver Diosdado clavado por Juanes Preparados para los versos sin empacho Esto va sin música Pendiente Simon Que cuando te diga música Te arrancas con la música Lo primero Hay que decir que este miércoles Nos llamó un grupo de periodistas Retaquito número 5 Vendepatrias Tú sabes que no somos vendepatrias El vendepatria Perdón, el robapatria eres tú No sé si luego la vendes o la tienes escondida en unos cambuches Pero el robapatria eres tú Y los demás que están contigo Son robapatria No somos vendepatrias Pero sí somos copleros Mientras tú metes la pata Yo estoy gozando un pullero Música maestro Venga Venga No, gente Póngamelo ahí en composición como estábamos Que ahí quiero estar Uno de un lado Y otro del otro Aquí me quedo yo Sí, señor Guapetón, zar de los males Retaquito devaluado Por amenazar a Juanes Has quedado mal parado Parido No, parado 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 Sí, señor Guapetón, zar de los males Ja Ya se lo dije Ya va No, dale Vamos a comenzarlo de nuevo Vamos a comenzarlo de nuevo Porque me 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 traspapelé Listo Así, como si nada pasó A la cuenta de uno A la cuenta de dos Un, dos, tres Música maestro Venga Ajá Es que me faltan los hallayeros Aquí no ha llegado Gabrielita todavía Que me gusta como mueve la palta Dice Guapetón, zar de los males Retaquito devaluado Por amenazar a Juanes Has quedado mal parado Mal parado Parido No, parado Ajá Dice Tras demostrarte arrastrado Apretando tu cloacal Colombia te mira mal Por su Juan es maltratado Ay, qué tipo tan tarado Burla de los capitanes Que han cogido aquellos manes Como trapo de coleto Desparramaste el concierto Guapetón, zar de los males Maduro, maduro, maduro Jimmy, grita hombre Guapetón, zar de los males El de la camisa negra Te manda un huevo sin yema Y la clara Ya tú sabes Trágatela sin cazabe Por si estás atragantado Después que tanto has jalado Para que Petro te vea Juanes viene y te patea Retaquito devaluado Ay, ay, ay Dios mío Qué broma Qué pena Qué vergüenza Dice Retaquito devaluado Por tu culpa No hay concierto Juanes levita los riesgos A sus fans tan amados Amenazaste Dios dado Con enviar a tus chacales Ahora asume realidades Petro se burla de ti Descubierto matachín Por amenazar a Juanes Ay, ay, ay No se oyen muchachos Si quieren se ponen unos micrófonos Ustedes, ¿ah? Sí, señores Por amenazar a Juanes Come on, come on, come on, baby Quedaste como una crazy Mojadorcita de ñames Guabina hundida en pesares Aguafiestas mal mentado Loco tan descolocado Juanesí te la zampó Como vino y te clavó Has quedado mal parado Ay, vino y lo clavó ¿Cómo lo clavó? Así Guapetón Sar de los males Retaquito devaluado Por amenazar a Juanes Has quedado mal parado ¿O parido? No, parado Parado Bueno Ya va Pero bueno Le vas a quitar la oportunidad De que tire el gong Este Deja que termine la semana Con Bateando el gong Diosdado Clavado por Juanes ¡Pum! Se tomó su tiempo Simón primero le dio el besito en la nuca Y después le dio Amigas y amigos Si algo que dijimos aquí Los angustió Respiren profundo y Pásenla bien Chiqui Mucho más con ustedes Hasta la próxima semana Este programa fue presentado por Mipapaya.com La forma más rápida, fácil y segura de enviar dinero Gran pollo El gran pollo que te espera con sabor a Venezuela Aguacate Express Envía más y paga menos EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile Su tienda en el Dorado ¡Duelale a quien te duele!